Hola, hola a todos. Hola a todos mis amigos y mis amigas. Les quiero dar la bienvenida en este día a este video que les voy a hacer. Es un video prometido que les he estado haciendo en live, en vivo, en TikTok. Y hay bastantes dudas o ya ven que en TikTok de repente empiezas y llegan otros más tarde y así. Entonces para que sea más cómoda para ustedes y cada vez que tengan la duda y quieran hacer esta receta, estas empanadas, vengan a mi YouTube y aquí salgan de dudas, aun cuando yo no esté conectada en live, ¿verdad? Cada vez que tengan la oportunidad y que las quieran hacer o que tengan una duda o personas nuevas, aquí va a estar este video para ustedes con mucho cariño, el cual les prometí, ¿verdad? Les prometí que lo iba a hacer. Así es que ahorita nos vamos a poner ya el mandil. Aquí lo tengo y pues manos a la obra. Ahorita les voy explicando paso a paso cómo se hace, cómo las hago yo. Y recuerden, con ese ingrediente que ni siquiera te hubieras imaginado, como ya se los puse en el título de este video, así es como las vamos a hacer, ¿ok? Bienvenidos, bienvenidas. Espero y les guste. Espero y ya se hayan suscrito a mi canal también. Igualmente, denle like, suscríbanse y compártanlo. Compártan mi video para que más personas enseñen a hornear estas deliciosas empanadas. Amiguitas, amiguitos, como pueden ver, aquí vamos a empezar con los ingredientes. Primeramente para la masa. Acuérdense que les dije que nunca se lo hubieran imaginado, ¿no? Que iban a utilizar una caguama. De preferencia, usen corona o bad light, los que están aquí en Estados Unidos. Pero esta es, ¿ok? A temperatura ambiente, van a ocupar harina, 5 libras de harina, todo uso. En este caso, yo estoy usando la marca Gold. Van a usar, aquí viene la pregunta, ¿no? Bueno, esta es la manteca que yo utilizo y es la que van a usar ustedes de 3 libras. Importante, también una pizca de sal. Esto que ven aquí va a ser para su masa. Bueno, pues espero y me haya dado a entender, así como les platiqué de los ingredientes de la masa. Ahora vamos a empezar con el ingrediente, el relleno, ¿no? Uno de los rellenos, porque para esta receta la vamos a hacer toda completa la masa. Así es que vamos a estar utilizando dos rellenos, como dos latas de dulce de leche de esta marca, ¿ok? Dulce de leche, dos latas. Y van a ponerle también nuez molida. Nuez molida al gusto, ¿no? Eso es lo que van a ocupar para su primer relleno. Para que sean empanadas de cajeta con nuez. Bueno, miren, y aquí estoy ya con lo que va a ser su segundo relleno. Para lo cual van a utilizar toda la lata de piña, de esta, que va a ser piña ya triturada, ¿no? Crush. Y van a ocupar también mermelada de sabor piña, de la marca que quieran. Van a utilizar todo el botecito. Este bote es de una libra, dice aquí, 18 onzas. Ese lo van a ocupar todo. La latita es también de 20 onzas, esta latita, tamaño regular. También vamos a ocupar 7 cucharadas de maicena o fécula de maíz para que espese. Pero eso ahorita se los voy a decir en el proceso cuando ya la tenga en el fuego, en la lumbre. Vamos a ocupar también azúcar. Muy importante, yo empiezo con tener mi mermelada de piña ya hecha para que se vaya enfriando. Así es que es por lo que vamos a empezar ahorita, antes de empezar a batir nuestra masa, porque no queremos que nuestra masa se empiece después a cortar. De repente luego se corta. Ok, para la mermelada, como les estaba diciendo, vamos a usar una lata de piña, crush. Y un frasco de mermelada de piña, sabor piña. Una y media tacitas de azúcar granulada. Y las 7 cucharadas de maicena, recuerden. Ok, ya se los enseñé ahorita. Miren, por aquí yo ya tengo huevos a temperatura ambiente que saqué del refri. Son los que utilizo casi para hornear o para mis postres. Entonces, este lo acabo de comprar el día de ayer que fui al Hobby Lobby, cuando ya está ahorita al 50% de descuento todo lo de Easter. Es un separador de yemas. Y como yo lo que voy a estar utilizando en este contenedor son las yemas, y las claras pues las voy a guardar para mi desayuno. Entonces, aquí ya tengo esto listo y este chiquitín pues lo voy a estrenar. Ahora también yo acostumbro a mezclar todos mis ingredientes aquí. Aquí le doy una batidita a mi masa, pero ya después la paso aquí. Y aquí le doy otra amasada. Ok, también entonces si tienen un contenedor como este, este bañito mío, pues ya lo han visto en varios videos ahí, que es donde me salgo a vender mis empanadas. Y también van a estar ocupando una tortilladora, ¿no? Que viene siendo una tortilladora, que espero que todas lo tengan en casa. Y ahorita vamos a cortar el plástico, que es una bolsa de cipro, que es lo que vamos a usar de las grandes para ponerla aquí. Y en esa estar utilizándola, porque la otra ya me la gasté muy feo, entonces ya la tiré a la basura. Voy a cortar una nueva. Eso es lo que vamos a estar ocupando también. Estos son nuestros utensilios y pues nuestras charolas para ir poniendo nuestras empanadas. Las charolas no las van a necesitar que engrasar. ¿Ok? Y miren también, pues por aquí yo ya me voy a ir preparando. En este bowl voy a poner azúcar y canela. Esta no tengo una medida exacta, yo solamente lo hago al tanteo. Aquí es donde vamos a estar pasando nuestras empanadas, para que queden con su canela y su azúcar, así como lo hacen para los buñuelos, ¿no? Y como lo hacemos para las hojarascas, también hacemos esta mezcla. Para nuestras empanaditas, para una vez que salen del horno en caliente. En caliente, recuerden, como siempre se los digo. O sea, en caliente lo toman por los dos sentidos, ¿no? O sea, en caliente de que rápido, pero al mismo tiempo también que estén calientes, quiere decir esas dos. Eso solamente lo vamos a usar para nuestras empanadas de cajeta. Para las empanadas de piña, lo único que vamos a hacer es barnizarlas con la yema del huevo. Por eso les dije que íbamos a separar ahorita allá yemas de huevos, ¿ok? Entonces, aquí quédense para que sigan viendo el proceso. De ahora sí, vamos a ponernos manos a la obra y a empezar con las empanaditas. Bueno, miren, como les dije, aquí ya vamos a empezar a hacer nuestra mermelada de piña. Para lo cual, les platiqué que íbamos a ocupar esto, que es la mermelada de piña. Ya lo vamos a poner... Voy a usar esta cuchara que está un poquito más grande. Vamos a poner la mermelada primero, la mermelada, el frasquito de mermelada. Y yo reservo estos frasquitos porque si me sobra, aquí guardo el sobrante, ¿no? Entonces, así lo vamos a hacer. Ahora, se recuerdan que era una taza y media de azúcar granulada. Pues aquí lo tengo, la taza y media de azúcar. La vamos a poner, ¿ok? Lo podemos poner todo junto, no hay un orden. Lo único que sí es que la fécula de maíz se tiene que poner hasta que ya está hirviendo nuestra mermelada, ¿no? Aquí ya tengo aquí el agua para diluir la maicena. Y por acá mi mermelada de piña ya está hirviendo, entonces ya la voy a ir poniendo. Miren, por aquí ya nuestra piña con la mermelada y el azúcar ya está hirviendo. Entonces, en este momento es cuando vamos a agregar nuestra maicena, la cual diluimos en agua. Miren, a ver, de esta manera. ¿Vieron? Ahí está. Vamos a mezclar para que no se nos pegue y le voy a bajar un poquito para que... Ya ven que luego se hace espesa muy rápido, como es para el atole, ¿no? Aquí vamos. Le estoy haciendo esta receta, estas empanaditas a ustedes con bastante cariño. La verdad, esta semana he estado ocupada, he estado también haciendo mi... Bueno, pues ustedes saben, la rutina, mis cosas. Miren, así se empieza ya a ver cómo se está ya otra vez hirviendo. Y ahorita les voy a decir, ahorita van a mirar en qué punto la deben de dejar. Ahora, como logran ver, miren, poco a poco se hace un poquito más espesa la mezcla. Miren. Ahí va quedando, ahí va quedando. Hasta para batirla van a sentir cómo es la diferencia, ¿no? Que ya la cuchara ya se siente que pesa. Miren, porque se va espesando con la maicena, con la fécula de maíz. Después de que la dejan que hierva así un poquito, que si se fijan son como que unos 3 minutos, 4 minutos. Yo la vacío en un plato para que ya se me vaya enfriando un plato que tengo para poner esto de vidrio. Entonces, el plato en un plato para que ya la retiren del sartén, ¿no? Miren, de esta manera se empieza a ver, ¿eh? Miren, ya está más pesadita, así miren cómo cae. Ya casi le vamos a apagar, nada más le voy a dar unos segunditos más. Y le apagamos a nuestra mermelada de piña. Así queda, miren. Ya la vamos a apagar, ¿ok? Miren. Aquí ya tengo una lata y la segunda ahorita la voy a vaciar, nada más les voy a comentar acerca de la nuez. Miren, las nueces yo las compro así en el Sam's, nada más que ahorita estoy usando esta bolsita de unas que compré en Walmart. Pero, miren, si ustedes no tienen cómo triturarla, pues no se la compliquen, amiguitas. Denle a palazos, miren. Ok. Así para que la hagan bien machucadita. O así, yo pongo una garrita abajo, así como lo pueden ver aquí. Pongo una garrita y enseguida empiezo a pegarle, ¿no? Y van a ver que se nos va a acabar todo. Y también le vamos a poner unas dos yemas de huevo para que no se nos salga la cajeta de las empanadas una vez que se estén horneando. Ok. Eso le vamos a poner también. También otra cosita. A veces cuando abrimos las latas luego tiende a que se le zafa poquito papelito de ahí. Hay que cuidar eso, que no se nos vaya un papelito por aquí perdido. Que a veces como es bien pegostiosa, ¿verdad? Se nos puede pasar detallitos así y queremos cuidar esas cositas, ¿verdad? Ahí está. Y ahorita le vamos a poner las dos yemas de huevo. Vamos a estrenar nuestra cosilla esa. Separador de yemas. De yemas. Ok. Y se la vamos a poner ahorita. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Ahí está. Miren. Ahí está. La pura yemita. Es lo que le vamos a estar aquí poniendo. Le vamos a poner dos y con esa es más que suficiente. Y ahorita vamos a separar las otras para barnizar, embarnizar nuestras empanadas de piña. Las cuales vamos a utilizar yo creo que unas de cuatro a cinco huevos. Depende. Creo que como estén de grandes, ¿ok? Ahorita aquí vamos a dejar eso porque lo vamos a seguir utilizando. Siempre, siempre, mis queridas, mis queridos amiguitos, asegúrense de tener todos sus ingredientes abiertos ya, destapados, para no andar con las manos todas llenas de masa, embarrando por todos lados, ¿ok? Es un consejo que les doy, así me gusta trabajar a mí, entonces se los comparto para que así sea más fácil nosotros, este, no andar ahí que, ay, traes las manos todas, pero ustedes todas llenas de masa y quieres estar haciendo las demás cosas, ¿ok? Entonces, aquí ya vamos. Se llegó el momento sabrosón. Aquí están todos los ingredientes ya listos para ser mezclados. Mire, como pueden ver, aquí ya tenemos mezclado todo, así se mira el segundo relleno que va a ser de cajeta con nuez. Estas son mis favoritas, las de piña también me gustan, pero estas, no sé, estas las disfruto más, me gustan más estas. Miren, así queda, ya le puse sus dos yemitas de huevo, ahorita lo bato bien. Y ahora sí, enseguida, después de esto, vamos a poner manos a la obra con la masa. Así es que están listos para preparar la masa y ensuciarse las manos, ponérselas todas chiclosas, que aquí vamos, ¿eh? Aquí ya estamos listas, miren, vamos a vaciar todas las cinco libras de harina, ya está. Pero son dos tazas lo que le vamos a sacar de manteca a nuestro bote y la que nos quede es la que vamos a utilizar para trabajar, ¿ok? Y ahora sí la vamos a poner toda, 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 ahorita. Déjenme agregar mi pizca de, les dije, que no se ponen las manos todas y ya me lavé las manos perfectamente, siempre lávense sus manitas. No les aconsejo mucho usar guantes para esto porque su pizca de sale, porque, déjenme echarlo un poquito, porque sentí que agarré muy poquita. Ah, porque se pone muy pegostiosa la masa, entonces, una vez ya lo traté cuando traía uñas, este, postizas, ¿no? De ponerle, usar guantes por lo de las uñas, ¿no? Pero casi siempre las conservo así a menos que, que esté, que vaya a ser, que vaya a tener una fiesta. Ah, pero, sí, los guantes, la verdad, no, no es que yo esté fomentando que no utilicen guantes, no me malinterpreten. Les estoy platicando porque queda bastante chiclosita, bastante pegajosita, entonces, se batalla bastante. Si ustedes los quieren usar, úsenlos, es opcional. Pero yo les hablo de mi experiencia mía propia, de que cuando traté de usar guantes, el guante se me quedaba ahí, metido en la mezcla, y mi mano salía sin nada, ¿por qué? Porque ahí se quedaba, ¿ok? Y solamente es un comentario, un comentario para ustedes. Miren, aquí ya estamos vaciando lo que es todo el bote, ya lo estamos vaciando. Acá tengo mis ingredientes a una orillita. Entonces, yo voy a empezar por mezclar esto. Me paro yo de puntitas porque así siento que le echo más presión, más presión aquí. Y, pues, aquí me tienen mezclando todo esto. Ahora sí, para que miren más lo que es la mezcla. Ya sé que me quieren ver a mí, pero... Ahí va, miren. Aquí, ahí va. Todo, 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 todo. Y, pues, como ustedes saben, ¿no? Cuando utilizas lo que es algún tipo de vino para cocinar o alcohol, al contacto con el fuego, pues, ya no pasa nada. Ok, así es que ahí está. Y desde este momento se empieza a sentir ya, como les decía, chiclosita. Ahí sí le sobró un chorrito. No es cierto. No sobra nada. La usan toda. La usan toda, ¿eh? Y ahora... Ahora sí llegó el momento de hacer músculo. Aquí estamos... Ya escucharon el horno. Ya sonó. 330 grados. Es como yo manejo siempre el horno. Igual para mis pasteles. 330 grados por... Ahorita vamos a ver por cuánto tiempo. Ahorita les digo. Pero es más o menos... Ah... Pero déjenme agarro algo que tengo acá. Es como por 20 minutos. Pero hay que dejarlo que esté bien precalentadito. Bien precalentadito. Porque si no, se van a tardar más de los 20 minutos. Pero ahorita que vayan saliendo, yo les voy explicando cómo es como ustedes van a reconocer que su empanada ya está cocida. ¿Ok? Porque si la sacas y la abres de... Así que está caliente. Aparentemente se ve como que está todavía cruda. Pero no lo está. Es la textura de la masa. ¿Ok? Entonces aquí. Así le seguimos. Sí. Y esto era de lo que les hablaba. No sé si me alcanzan a ver. Pero estoy aquí. En la mesa. Pues en el granito, ¿no? Más o menos. Dándole otra pasadita a la masa. Para que se integre todo muy bien. Así queda. ¿Sí ven? Lo que les comento cuando hago las hojarascas, que es diferente a la masita. Y pues aquella, ni siquiera necesitas estar así como con estas. Gracias Ariadna, me cerró el cajón. Tengo ahí mi libreta de mis recetas, de mis apuntes. Y en este momento ya estoy cansada. Pongan ahí a sus esposos a amasar la masa. Que se laven bien las manos. Y que les ayuden. Y salen más buenas. En este momento ya vamos a empezar a hacer las primeritas. No sé si me alcanzan a ver con tanto relleno que tengo aquí. Lo voy a brillar para que ustedes miren. Para que miren aquí bien mis manos. Ok. Es que todo lo acomodo ahí perfectamente. Miren. Más o menos así va a estar su bolita. Creo que los tengo muy abajo. Déjenme los acomodo. Ay, discúlpenme. Le presionan bien fuertecito. Se va a ver así. Pero. Vamos a empezar. Con piña. Ok. Esa cantidad es suficiente. Que fue como tipo media cucharadita. Miren. Y aquí mismo. Con la ayuda del papel. Hacemos así. Y con su tenedor. Van a hacer esta forma. Se me olvidó meterlo en poquita harina. Y también aquí. Lo que les encargo. Es que. No le. No nada más le hagan encimita. Ok. Sino que le hagan. Que toquen la segunda orilla. La segunda parte de la tortilla. Por así decirlo. Entonces así. ¿Para qué? Para que se aseguren. Se aseguren. De que agarró. Lo que viene siendo. Todo. Todo. Así. Ahí quedó la primera. Y así le van a seguir. Haciendo sus tortillitas. Esta masa no la. No es. No es necesario dejarla reposar. La verdad que. Crece muy. Muy bonita. Con. Con la ayuda. De la cerveza. Entonces miren. Más o menos esa es la cantidad. Espero lo logren ver bien. Y. Esta creo que me va a quedar más bonita. Así empieza. No se preocupen. Cuando ya le empiezas a agarrar. O sea. Yo ya tengo tiempo haciéndolas. Pero les digo. Cuando empiezas con la primera. Como que te andas acomodando. Y ya que le empiezas a agarrar el ritmo. Ya. Vas ahí en. A todo lo que das. Miren. Así. Miren. Que hasta esta me quedó hasta más gordita. Más bonita. Se mira de esta manera. Sí. Y. Se me terminaron las bolsitas de Zip-Lop. Grandes. Entonces. Estoy utilizando estas. Más chiquitas. Que no me gusta. Porque la grande está un poco más. Más este. Más o menos es una bolita. Así miren que yo hago. La grande está. Más gruesa. Y más cómoda. Para mí. Para trabajar en ella. Igual pues. La grande es para las tortillas de maíz. Miren así. Esa es la cantidad. La tapan. La tapan. La cierran. Y le siguen así. Miren. Extrañé el día de hoy a hacerles un live. Interacto mucho con ustedes. Y me gusta. Pero. Ya les había prometido. Que les iba a dejar aquí por YouTube. Este video de las empanaditas. Entonces. Este. Por eso se los estoy haciendo. Hoy. De esta manera. Para que lo tengan ahí. Con mucho cariño. Como les cuento. Las extraño. Los extraño. Porque luego ahí estamos. Interactuando. No. Platicando. Y todo. Y se me hace el rato. Ay. Creo que esta me quedó como una tortilla. Se me hace el rato. No importa. Ahorita se encoge. Aquí como ven. Ya terminamos de llenar. Toda esta charolita. Le vamos a dar un poquito de separación. Como quieran. No muy juntas. Por si acaso. Tiran un poco de piñita. Este. Ah. No. No. No se mancha la otra. Y. Así les vamos a barnizar. Mandela. Miren. Y Ariana. Que por aquí anda. Que ya se despertó. Y ahora anda aquí. Queriendo atención. Miren. Vamos a hacer esta charola de piña. Y la otra charola va a ser de cajeta. ¿Y cómo las diferencian? Pues con esto también. Que unas quedan en barnizadas con el huevo. Y las de cajeta. Recuerden que cuando salen en caliente. Las pasan por la nuez. Y digo perdón. Ya es de otra manera con la nuez. Con la azúcar y la canela. Se las van pasando por ahí. Entonces. Así van quedando ya. Así. Así ya van quedando. Y ahorita empezamos con las de cajeta. Recuerden. Aquí lo que le puse más o menos a cada empanadita. Fue. Lo que agarro así con la cuchara. Pero no crean que se lo he hecho todo ayer. Como más o menos. Así lo que cae. Y ya. ¿Ok? Ya tengo el horno bien precalentado. Entonces ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias por ver el video. 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 Y por aquí tengo ya las de cajeta. Miren, hay gente que cuando no le pone al huevo, la yema de huevo, a la cajeta le hacen lo que es como que le pican con el tenedor, digamos así, ¿no? Así. Y ya están ahí. Ya ni les mostré. Miren, así se ven las dos charolas. Listas para coserse mis empanaditas. Ok, miren, como ahorita van a ver, ya pasaron el tiempo. Miren, les voy a mostrar cómo se deben de mirar y ven que no se le tiró. Quizás a eso porque quedó, ¿no? No se están mal cerradas, no lo que se han dado mal cerrada, no le aplasté tanto, pero estas son las de cajeta. Ok, las voy a poner en este espacio. Y miren que bonitas nos salieron las de piña. Miren que bonitas las de piña. ya las voy a poner y ahorita vamos a meter aquí más que ya tenemos, las de piña abajo y estas de cajeta en la parte de arriba ok miren de esta manera, más o menos como les decía como unos 25 o 30 minutos y ahora si miren, las vamos a pasar aquí en la azúcar y canela en caliente para que la agarre muy muy bien y se le quede pegadita, están calientes pero para que les queden les queden bien azucaraditas bien sabrosas, bien deliciosas así se van a mirar de esta manera como pueden ver ya tengo las de piña en una charola y estas bueno miren por aquí ya me acordé de dos o tres cositas que les iba a decir miren la masa y esta es la única que me queda miren ya es poquita pero lo que yo les voy a recomendar es que dejen la tapo con esta toallita la tapo un poquito verdad no mucho cuando le sobre masa yo nunca la he congelado ok nunca la he congelado eso era lo que me estaba pensando ese ratito que les dije que había pensado cosas mientras estaba aplastando las la tortilla no la bolita y dije les voy a decir ahorita eso era una de las cosas la primera nunca he congelado la masa no se como que le pasa si la congelas y después la vuelves a utilizar yo siempre la termino toda ese día toda la termino la termino toda también trato de apurarme de hacerlo lo mas pronto que pueda porque una vez me paso que no me me puse a hacer otras cosas o sea tuve un mandadito que ir a hacer y regresé y la masa como que pierde mucha manteca como que se le suelta verdad entonces y luego también si te tardas mucho la tortillita ya no tiende a estar tan tan como que se quiebra como que se rompe no se rompe aquí pero tu miras la forma ya media chueca así entonces yo les recomiendo que el día que se decidan hacer estas empanaditas las terminen ese día no dejen el trabajo para otro día háganlas un día que tengan tiempo de hacerlas y organícense para que en ese mismo día en ese mismo rato las terminen así va todo esto otra cosa segunda cosa también acerca de la mermelada si les sobra mermelada guárdenla guárdenla en un recipiente bien sellado bien cerradito y después que vuelvan a hacer empanadas si gustan usar esa esa mermelada que les sobró úsenla a lo mejor va a ponerse como poquito durita por la maicena pero métanla ya hacia el microondas o vuelvan a la poner al fuego un ratito no mucho no que hierva yo nada más la puse un poquito la he puesto así y así les funciona muy bien ok la pueden seguir usando en otra vez que no pasen mucho tiempo tampoco porque recuerden que todo esto pues es casero verdad no tiene nada de que le echamos otras cosas solo los ingredientes que ya les comenté esas son dos cosas que estaba pensando en decirles y pues miren aquí están se les antojan ahorita acuérdense que ahorita vamos a partir una para comérnosla y ahorita tengo aquí en mi horno otras ahí están horneándose y ya voy por la última en total hasta ahorita nos han salido uno, dos, tres, cuatro ya llevo con esas dos que tengo ahí en el horno seis charolas se me hace que se me van a completar otras dos más o tres más entonces miren como pueden ver ya hemos terminado esta charola me salió de las empanaditas de cajeta que vienen siendo este este es una un cuarto de plancha esta medida me salió toda esta de las de cajeta igual por igual las de piña que vienen siendo todas estas miren y ahorita estas me quedaron un poquito más tostaditas porque ese me las dejé un poquito más porque estaba haciendo un live en tiktok entonces como que las dejé un poquito más y esta que miren por aquí es la mía que le eché más de de la última ya mezcla que me quedaba miren miren para que ahí miren como como se ve miren esta calientita por eso no le doy la mordida ahorita pero esta esta la dejé para mi y de acá pues voy a partir ya ni se donde se me quedó la que había hecho como en forma de churritos de acuerdo entonces pues ya voy a agarrar la que sea así es que voy a agarrar esta espero y lo estén disfrutando como yo y la estén mirando muy bien miren miren que esponjadita que bonita que nos queda aquí como lo pueden ver y esta a esta si le voy a morder miren bastante cajetita y miren esta de piñita de piña bien bien bonita esta está caliente por eso ya se me hizo así pero miren esta así les van a quedar sus empanaditas pónganlo en práctica como pueden ver hemos terminado este es el resultado final así quedaron nuestras empanaditas de cajeta las de piña miren que deliciosas que se ven todas ya vieron así terminamos esta la cual ya partí ahorita en un video pero no me salía la cara pues miren miren como está bastante rellenita mmm azucaradita y deliciosa y esta pues ya se me enfrió miren mmm la de piña esa de cajeta estaba tan tan doradita de la parte de abajo que cruje más rico Mariana mmm miren bien sabrosa mmm como les dije cualquier duda cualquier comentario escríbanme aquí en la cajita y voy a tratar de contestarles a todas lo más que pueda igualmente vayan a mi tiktok que síganme allá porque casi cada semana si no es que semanalmente quise decir casi porque a veces una semana que se me pasa que no pero hago videos live haciendo ya sea las empanadas o las hojarascas que esa receta próximamente se las voy a estar dejando también por aquí estén pendientes y este aquí está el resultado como les decía así es que espero y les salgan así me cuentan me platican que con mucho gusto lo hice para ustedes este video así es que comentenme platiquenme y por aquí los sigo viendo en el siguiente video que haga gracias por estar aquí conmigo en mi canal de youtube las que vienen de tiktok o así bienvenidas ya saben ya se los había prometido aquí está y las que no también bienvenidas toda la gente que quiera ver mis videos con mucho gusto se los hago hasta luego un abrazo es amiga Corina y y y y y y y y